Como están gente de Galería del Gol, seamos bienvenidos a un nuevo video Las noticias rápidas del fútbol nacional e internacional, solo aquí en Galería del Gol Toda la información que debes saber para estar informado, noticias rápidas No los quise dejar sin noticias para que estén informados, así que empecemos Barcelona se impuso al Muchurruna con goles de Estupiñán y Quiñones Toda la gente está emocionada, todos los hinchas canarios se encuentran felices Porque Barcelona fue ampliamente superior al Muchurruna durante todo el partido Pero tuvo que esperar hasta el minuto 54 para abrir el marcador El colombiano Oscar Estupiñán fue el encargado de convertir el primer tanto de los amarillos en el Estadio Monumental El ídolo del astillero dominó la pelota durante los 90 minutos Y no le permitió ni siquiera llegar al arco de Máximo Vanguera con peligrosidad Al equipo del Ponchito, pero no fue eficiente durante la primera etapa De hecho ambos equipos se fueron al descanso sin goles Cuando corrían 81 minutos, Quiñones terminó una jugada de 25 pases seguidos que armó Barcelona Colombiano Sebastián Pérez habría rematado de cabeza y en el rebote el atacante puso el 2-0 Definitivo para el ídolo del astillero que terminará la tercera fecha como puntero del campeonato ecuatoriano Otra buena noticia para Barcelona fue el buen nivel que mostraron varios de sus jugadores Como Matías Oyola, Gabriel Márquez y Marcos Caicedo En la cuarta fecha de la Liga Pro, Barcelona visitará al Independiente Mientras que Munchurruna recibirá al Nacional En otros cotejos, Aucas le da la vuelta al marcador y se impone con autoridad ante Universidad Católica Aucas hizo respetar su casa este domingo 24 de febrero El equipo oriental ganó 3-1 a Universidad Católica Un partidazo para todos aquellos que estaban pendientes de ese encuentro y lo vieron Es un partidazo, fue un partidazo En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la tercera fecha de la Liga Pro Con goles de Exxon Montaño, Luis Romero y Johnny Quiñones Aucas sumó otra victoria en el año El tanto de Católica fue de Facundo Martínez Ferao y Arboleda le dan el triunfo a Macara Antetécnico en el Clásico Ambateño Macara fue superior en el campo de juego Y en el marcador en el Clásico Antetécnico Universitario Y se impuso en el estadio Bellavista con goles de Carlos Ferao a los 15 Y Carlos Arboleda a los 53 Liga se impuso a la América con un gol de penal de Juan Luis Anangono Y Olmedo goleó a fuerza amarilla y ocupa el segundo lugar en la tabla Ahora el tercero porque Barcelona por la victoria de Barcelona ocupa el tercer lugar Bueno gente eso ha sido todas las noticias rápidas Que piensan de los equipos como están jugando Para mí la Liga Pro está avanzando mucho Está subiendo mucho el nivel de todos los equipos No hay que dudar Aucas estoy seguro que va a dar pelea hasta lo último Olmedo desde la Serie B está haciendo magníficos partidos Y creo que lo está haciendo también en la Serie A En la primera Entonces hay que poner mucho ojo en estos dos equipos Aucas y Olmedo ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios Yo me despido Nos vemos Hasta una próxima Bye ¡Suscríbete al canal!